¡Oh! ¡Sale, salero! A puertas cerradas, Américo Gallego prepara el esquema para el partido ante Santiago Wanderers en el Estadio Monumental el domingo a las 18.30 horas, encuentro que marcará el debut de Colo-Colo en el torneo de clausura. Tras los trabajos matutinos, Esteban Paredes y Patricio Jerez asistieron a la sala de prensa del estadio y hablaron del próximo desafío ante Santiago Wanderers. Sí, la verdad que ansioso, no sé si tanto, pero sí con ganas de que empiece el campeonato para nosotros, poder jugar, poder demostrar que hemos formado un gran plantero, un gran equipo, han llegado grandes figuras, así que esperemos que el domingo va a ser un partido sumamente difícil. Wanderers vino con muchos problemas, pero nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro juego, de cómo vamos a salir a atacar al equipo de Wanderers, así que estamos trabajando para eso. Estamos ansiosos por ya empezar a jugar este segundo torneo, lamentablemente no se pudo jugar allá ante Cobresal, pero lo bueno es que ya vamos a empezar acá en casa el día domingo, así que estamos con ansia y es de esperar de sacar los tres puntos y dejarlo aquí en casa. El ánimo en el plantel es muy bueno, sin embargo la salud no los acompaña, puesto que está la mayoría del plantel con un estado gripal. Parece que el chino nos trajo la gripe al camarín, estamos súper resfriados, así que esperemos recuperarnos pronto para que estemos bien. Muchos compañeros que están ahí medio enfermitos, así que el cuerpo técnico y nosotros mismos los estamos cuidando. Terminan de entrenar, se van a duchar de los primeros, cosas como el tiempo ha estado no muy bueno, ha estado más o menos helado, se van a duchar de los primeros y tratamos de no acercarnos mucho a ellos para que no nos contagiemos. Seis fueron los refuerzos que se incorporaron para el torneo de clausura en Colo-Colo. Por lo mismo, Esteban Párez asegura que nadie tiene el puesto asegurado. Repito, llegó mucha gente en el medio y arriba, de gran nivel, va a haber una lucha bastante bonita en el ataque, y como tú dices, hay muchas alternativas, todavía no se sabe el equipo, porque hay muchos resfriados, hay muchos enfermos, así que yo creo que vamos a esperar hasta el último momento. Era un secreto a voces y Paredes lo confirmó, él será el encargado de generar fútbol desde el mediocampo hacia el ataque. Yo siempre lo he dicho, que en Santiago Mourne siempre partí jugando ahí, llegaba con mucha claridad al corrido y por ende igual se convertía en mucho cola, así que, perdón, no tengo ningún problema. Él más que nada me lo conversó, me lo dijo, que yo iba a jugar más enganchado, con el partido contra Santos, que le gustó bastante, así que creo que ya está decidido y así va a ser. Hace dos días, Viso Gol estuvo de cumpleaños y recibió un regalo muy especial. Es el goleador chileno que más tantos ha convertido, según la Federación de Historia y Estadísticas de la FIFA. La verdad que contento, espero el día domingo tratar de poder seguir anotando goles. Me toma muy bien esto, creo que me incentiva a seguir luchando y seguir tratando de hacer más goles y así también para que el equipo también pueda ganar. Finalmente, ambos jugadores apuntaron a mejorar el juego del equipo y sobre todo al título del torneo de clausura. Pero siempre el hincha Colo Colino va a estar inquieto, siempre quiere ver a Colo Colo ganar, siempre lo quiere ver primero en las posiciones. Colo Colo siempre tiene que ser protagonista. Así que la obligación de nosotros es el día domingo de ganar, de jugar bien y ya de una vez por todas tratar de seguir en el camino del título que es lo que debemos tener este segundo semestre. La calle le digo tranquilo que ahora con los refuerzos que hay, más los que quedamos, vamos a salir campeones. Así que es lo único que nos queda ahora este segundo semestre. De solamente mirar y salir campeones. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! Gracias por ver el video.